Recién decía, bueno, es un momento histórico para los socialistas. Ahora bien, la pregunta es concreta. ¿Qué va a hacer el Partido Obrero a partir de este cambio del cuadro de escenario político? Bueno, no. ¿Qué veníamos haciendo? Porque ahora tenemos que profundizar lo que veníamos haciendo. Es una campaña política, veníamos haciendo, para que los trabajadores tomen conciencia de esta situación y no se dejen extorsionar entre salario y empleo, suspensiones, etc. Es decir, vamos a un plan de lucha, vamos a acciones colectivas de la clase obrera porque no es cierto que si una fatalidad perde el trabajo, de ninguna manera. Y a las organizaciones obreras hay que reclamarle, no solo que luchen, sino que deliberen y ofrezcan una alternativa. En lugar de que los trenes lo haga Alston, la empresa francesa esa que iba a ser el tren Bala, los trenes lo hacemos nosotros, lo que haya que importar lo importaremos y, imagínense, reconstruyendo un sistema ferroviario como el argentino, hay trabajo para toda la metalurgia, hay trabajo para toda la siderurgia y, como dije antes, es una gran reducción finalmente de costos, digamos, para la producción argentina. También hay un problema que es importante. Los problemas argentinos son los problemas de Brasil. Sí. Entonces, a medida que nosotros como trabajadores argentinos digamos, vamos por esto, imagínense los trabajadores brasileños. Es decir, Argentina y Brasil tendrían que formar un bloque de un programa de reactivación que les permita a los dos países, Uruguay, Paraguay. Ahora, ¿me explico? Ese tema de la integración latinoamericana ahora es un arma de lucha contra la crisis capitalista a condición de que no tratemos de rescatar a los banqueros, sino que pongamos todos los recursos en desarrollar lo que a nuestros países les falta, que a los brasileños les falta una barbaridad y no les cuento a los paraguayos. Toda la superación de ese tipo de carencia. Ahora esta crisis política le confirma a los obreros que los otros no pueden gobernar, que los otros que decían, dejemos la paritaria para más adelante, porque más adelante va a haber paritaria, dejemos la otra para más adelante, dejemos aquello para más adelante, porque luego todo va a andar fenómeno, porque van a fructificar los planes de compra de autos, de laderas, de bicicletas, etc. Era un verso. Esto lo ha puesto de relieve. Esto lo pone de relieve. Era un verso, una crisis política. No tienen capacidad para gobernar. Y están armando soluciones completamente improvisadas. Absolutamente improvisadas. Entonces nosotros, lo que vamos a destacar en este enfrentamiento político de la campaña electoral, no es un hecho electoral común, sino que la crisis va a ser mucho más profunda más adelante y durante los tres meses de la campaña electoral hay que actuar. Por ejemplo, en Córdoba acaba de haber un plenario de trabajadores muy importantes, de la industria automotriz, con la CTA, etc., que ha elaborado un plan de lucha. Hoy mismo hay un plenario regional muy importante en Salas de Campana, hay un plenario obrero muy importante en Villa Constitución. Es decir, hay una deliberación. Hay que influir en esas deliberaciones para avanzar. Pero la palabra de orden, la consigna nuestra de la campaña electoral, va a ser la palabra anticapitalismo. Necesitamos una salida anticapitalista. ¿Qué pasa con el resto de la izquierda? Bueno, usted sabe que la inmensa mayoría de la izquierda, en el conflicto del año pasado, en lugar de tomar una posición independiente de los dos grupos capitalistas, porque en definitiva son los capitalistas del agro y sus socios financieros, y los otros son los capitalistas del gobierno, tomó, con el pretexto de que apoyaban la pequeña producción, tomó posición a favor del agro. Entonces, hoy no podría ser parte de una salida anticapitalista, porque estaban favoreciendo una salida capitalista, bajar las retenciones, y cosas de ese tipo. Hay sectores de izquierda, una minoría, que pienso que con vacilaciones, bueno, digamos, se mantuvieron como una posición independiente. El tema es, digamos, que todos estos sectores trabajen una salida anticapitalista. Esto sería muy positivo. Si esto se puede hacer, muy bien. De todos modos, el eje no está en esto. El eje está en la capacidad de dirigirse a la casa obrera. La izquierda entra a esta crisis política, no como una fuerza mayoritaria, no como una fuerza con un gran caudal de votos. Entra, puede entrar con una expectativa, por su papel en las luchas obreras, por una renovación que hay en muchos sectores de la clase obrera, no entra con esa gran fuerza, pero este no es el punto. Porque, por débiles que entren, desde el punto de vista organizativo, tienen una ventaja estratégica sobre los capitalistas, tienen una salida. Y entonces, un armado anticapitalista, que proclame abiertamente, queremos una solución anticapitalista, no una solución de rescate de los capitalistas, sino de rescate de los trabajadores. Es decir, ninguna fábrica cierra, se prohíben los despidos y las suspensiones, y se monta un plan económico para que esas fábricas tengan donde producir. Y un régimen de transición, en el cual los trabajadores se reparten las horas de trabajo, sin afectar el salario. Eso, lo tiene que bancar la patronal, digamos. Pero, estratégicamente, un plan de tipo alternativo. Que consulte, no aquello que le conviene a tal o cual sector capitalista, sino a lo cual sector capitalista, a los trabajadores. Las fábricas automotrices pueden ponerse a producir muchas cosas metalúrgicas, debidamente reconvertidas, si hay una caída de los automóviles de lujo, de las 4x4. Hay un montón de necesidades de automotor que se pueden desarrollar. Inclusive pueden empezar a hacer vagones para el sistema ferroviario. Hay una reconversión. No son los planes que Ratazzi tiene para Fiat. Estos que yo digo. Pero a mí los planes de Ratazzi para Fiat me les frega. A mí lo único que me interesa son los planes de los obreros de Fiat y del conjunto de las familias argentinas que viven de su laburo y que si son despedidas van a caer en un estado de miseria social. Eso es lo que importa. No lo que quiere Ratazzi, ni lo que quiere Renault, ni lo que quiere Fiat, ni lo que quiere Banco Macro. Bueno, no te miras. Muchas gracias. Por favor.